Mi tema de investigación es el estudio del vínculo diario-lector en la prensa online. Lo que hice yo fue intentar comprender cuáles son las condiciones actuales de este vínculo, deteniéndome especialmente en el análisis de los espacios de intervención y participación del lector en dos diarios de alcance nacional, Clarín y La Nación. Yo llamo espacios de intervención y participación del lector a esas instancias del diario en las que de alguna manera se manifiesta la actividad del lector, ya sea a partir de alguna acción no discursiva, como puede ser seleccionar una nota y que eso después repercuta en un ranking de lectura, o la manifestación discursiva a partir de la producción de enunciados, como por ejemplo los comentarios de lectores a las noticias. Mi investigación tiene como dos partes. Una primera parte en donde lo que hice fue analizar la disposición de los espacios de intervención y participación del lector que por parte de estos dos diarios, es decir, las condiciones de posibilidad de esa participación, y por otro lado el análisis de lo que se denomina en términos semióticos, mi investigación es una investigación sociosemiótica, lo que se denomina gramáticas de reconocimiento de esos espacios, es decir, de qué uso o qué tipos de uso puede inferirse en el discurso del lector que aparecen en esos espacios. La manera en que dispone la Nación estos espacios y la manera en que los dispone Clarín, hay una serie de disparidades. Estos dos diarios construyen un contrato de lectura con su público particularmente diferente. Con respecto a la Nación, si bien es un diario que al principio, cuando comenzó a estar online, no tenía ningún tipo de instancia de participación del lector, ni siquiera las cartas de lectores aparecían, de a poco fue afianzando su estrategia de participación. Su momento inicial en este aspecto fue en el año 2001, cuando ellos generan la sección que se denomina Participación, que por entonces se llamaba Participar, y podemos decir que un momento clave en la estrategia de participación del medio es cuando la Nación abre todas sus noticias a comentarios, que se sucede en julio del año 2007, y de ahí más el espacio de los comentarios lectores se convierte en su marca de estilo. Alrededor de esta instancia funciona toda la estrategia de la Nación para con su público, con el sector más activo de su público. Un contrato de lectura que es, una propuesta de contrato de lectura que es bastante aceitado, es decir, la Nación tiene muy planificada su relación con su audiencia, en un camino por intentar mantener un equilibrio entre sostener una tradición, la Nación es un diario que trata de sostener su tradición, de hecho en papel es el único que sigue siendo sábana, pero a su vez reinventarse a sí mismo para de alguna manera estar a la vanguardia en términos digitales, no es lo mismo un diario impreso en papel que un diario online. Son dos medios diferentes que requieren estrategias diferentes por parte del medio. En este sentido, la Nación creyó, a partir del análisis que la Nación ha aceitado bastante su estrategia para por un lado mantener a un público que ya trae cautivo, el típico lector fiel de la Nación, pero a su vez captar la atención de otro tipo de lectores que no son afines a la línea editorial del periódico, pero que lo eligen hoy, online, me estoy refiriendo, lo eligen hoy por otro tipo de valores, como por ejemplo la posibilidad o las instancias de intervención y participación del lector. Clarín, a la inversa, al principio se mostró como a la vanguardia en cuanto a estrategia de participación se refiere, no solo tenía cartas de lectores en su primera puesta en línea, sino que también tenía entrevistas a personalidades reconocidas, por ejemplo, lo cual era un hecho de vanguardia. Y, digamos, estuvo liderando el segmento, incorporando primero muchas de las instancias de intervención del lector, como los rankings, los chats, bueno, y los blogs. De hecho, son los blogs los espacios más centrales, a diferencia de la Nación, que yo decía que el espacio central en su estrategia de participación son los comentarios, en el caso de Clarín fueron los blogs, al menos hasta hace poco fueron los blogs. Y por el modo en que Clarín fue desarrollando este tipo de instancias, yo considero que el contrato que Clarín construye es bastante más inestable. En esta lógica, me parece que Clarín ha tendido más a desplazarse hacia donde lo lleva su público, es decir, a ir corriendo su estrategia conforme a los gustos o las elecciones del público. Y esto ha, de alguna manera, promovido que el contrato que Clarín le propone a su público no sea tan planificado como el de la Nación, sino más inestable, más experimental, más improvisado.